Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí con un Ravel 2 Este bellísimo videojuego jugabilístico Estamos en lo que creo Va a ser el final, ¿vale? El ending de esta serie y de este videojuego Lo presumo, ¿vale? Porque por lo visto ya queda bastante poco Y veremos a ver qué tal acaba la cosa ¿Vale? De momento ya sabéis que no... ¡Ay! Dios mío, ha salido disparado No lo has podido seguir, o sea, imaginaos con la fuerza Con la que me he balanceado ahí Que ni siquiera la cámara del juego Ha podido seguirme En fin Vamos a ir a la siguiente zona, ¿vale? Como ya os dije, no íbamos a hacer los... ¿Cómo se llama? Los desafíos y vamos a ir básicamente a por la historia del tirón Y eso es lo que estamos haciendo, ¿vale? No tenemos nada Ok, pues siguiente zona Y creo, ¿vale? Porque como veis ya el ascensor no tira más para arriba, ¿vale? Y ya en esta ha sido complicado subir Así que nada Por aquí no se puede ir, ¿no? Abajo No, vale Pues vamos a ver ¡Ay! El finalito Capítulo tal Cenizas, ¿vale? Capítulo tal o capítulo 6 En números romanos Ya depende De lo que prefiráis, ¿vale? Yo personalmente Me gusta más el tal Tiene muchísima más personalidad En el que nos hacemos pedazos Pues no pinta bien esto, ¿eh? Esto no pinta nada bien para nosotros Por cierto, ¿se oye muy bajo? ¿O soy yo? Que me lo estoy flipando ¿Dónde estoy? Ahí se viene Venga, vamos Y al otro El timidillo Siempre tímido Vamos, compañero Fusión Ahí está Hola Vale, gracias Ok, pues vamos a ver cómo acaba esto, ¿no? La verdad que tengo bastante ganas Disculpadme Antes de todo Porque ayer no subí vídeo Ya sabéis que este es el canal secundario Y fue complicado grabar Más que complicado Es que se me ha roto el sueño Es una cosa que nos pasa mucho a los youtubers Y básicamente me levantaré a las 7 de la tarde Y no tuve tiempo para grabar todo, ¿vale? Me gustaría saber cómo se coge esto Supongo que puedo volver por detrás ¿Cómo coño? A ver Dame un segundito Que ya sabéis que me gusta hacer estas mierdas ¡Ja! ¿Quién se ría ahora? ¿Quién se ría ahora? Pues me río yo Y todo vosotros, evidentemente También disculpadme Porque la renderización del vídeo anterior Se me fue los FPS, ¿vale? Y se veía bastante lagada Para que no vamos a engañar Entonces Me sabe mal, ¿vale? Son pequeños fallos que pasan a veces Sabéis que el canal está empezando y demás Entonces Como que Permitidmelo, ¿vale? Se puede, se puede de vez en cuando Tendré más cuidado De aquí adelante Para no cagarla Pero bueno, igualmente Se podía ver Sí que es cierto Que en algunas partes A lo mejor resultaba molesto Pero bueno ¿Cómo coño? Vale, perfecto Vamos ¿Se puede tirar hasta el fondo? ¿Hola? Vale Venga, balanceate Que por cierto Me lo habéis puesto en los comentarios Se salen los puzzles Sin querer ¿Cómo que sin querer, chavales? Quiero decir Hola Que me lo marco Y pensáis que Que no me entero de nada Por favor, ¿eh? Vale ¿Qué coño tengo que hacer aquí? Supongo que Sí, sí No hace falta que me lo guíes ¿Por qué no puedo bajar? ¡Ay! ¡Qué rabia! Vale, vale No, no, no Puedo, puedo, puedo Puedo subir Y detallí y salto Vale, vale Sin problema Sin problema Sin problema Si lo tenemos ya controlado Gente Cuando ya llegas a un nivel De control como este Pocos puzzles Te pueden parar ¿Me entendéis? Bueno, recapitulemos Eh Habíamos ayudado a los chicos A escapar de la fábrica de armas Y la verdad que estoy totalmente Perdido con la historia Porque sí que es cierto Que el uno era un poco El personaje representaba Los lazos de amor, ¿no? Que tenías con la gente Eh Evocaba un poco el pasado La nostalgia de De esas amistades Que habías ido dejando Pero es que en este Voy totalmente perdido Entonces Básicamente parece simplemente La historia de ayudar A dos tíos que se escapan A dos chavales Me... En el gameplay Me está gustando, ¿vale? Pero, eh... Sí que pienso Que... Mira las colillas De los tabacos En el bosque Que luego se... Se prende esto Y se hace el fuego Y luego todo el mundo llora ¿Puedo electrocutarme? Efectivamente ¿No me mata? Pues me puedo pasar aquí Toda la vida Jejeje Eh... ¿Qué os estaba diciendo? Se me ha ido de la pelota Ahora me acordaré Ah, sí, la historia ¡Hostia puta! ¡Uh! Vale, vale, se frenan Eh... Los cigarros No han sido los cigarros Vale, pero bueno Eh... Podía haber sido Vamos rápido Porque me quemo Eh... Lo que os estaba diciendo El tema de la historia Creo que este ha sido más Ya en plan... El primer juego Claramente tenía un propósito Algo que contar ¿Vale? Y creo que este ya es en plan Más... Bueno, pues vamos a sacar el 2 Y a ver que tal vende ¿Sabes? Entonces la historia Creo que es un poco... De momento, eh A lo mejor ahora en el final O se me está escapando Algo de esto Que dice No te estás enterando O lo que sea Pero bueno Lo bueno que tiene este Que, eh... Si que es cierto Explora mecánicas De multijugador Que está guay ¿Vale? O sea, sobre todo En tema local Y demás Que últimamente No se hace nada de esto Bueno, bueno La que se está quemando ahí Vale, viene otro Por aquí abajo Vamos rápido Que no me vas a pillar Amigo Que estoy entrenando Seguramente Me esté dejando Mil mierdas ¿Vale? Pero Tengo que correr Ay, Dios mío Vale Eh... Interesante Cuanto menos, ¿no? ¿Cómo coño Voy a tirar eso? No con la hostia ¿Cómo leches? Porque se supone Que tengo que meterme aquí ¿Verdad? ¿Dónde cojones Tendré? Es que... Eh... Directamente ¿Vale? Si quiero tirarlo para allá Es que no me da tiempo a irme Eh... Pero si no me había dado He saltado otra vez He saltado otra vez De la rama Y no me habías dado Vaya basura Es que claro A nada que le dé un toquecito ¿Vale? Ya se cae Entonces ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? Joder, macho Pues aquí nos vamos a quedar atacados Vale Eh... No tiene que ser así O eso O me estoy olvidando por aquí algo Que podría traer No, no va a ser el caso No hay nada que pueda pillar por aquí ¿Qué tengo que hacer, tío? Seguro que algunos de vosotros ya lo sabéis Está ahí de lista Ya será que te haga Cállate ya un poquito A probar A una de estas tendrá que salir Que parece que se parte por aquí en medio Nah, pero tampoco ¿Saltar? No lo sé, tío ¿Saltar antes o...? ¿Qué cojones está pasando? Me cago en la hostia Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, a ver Pero si he hecho lo mismo que antes Ya está con las pistitas ahí abajo ¿Le puede dar a la pista? No quiero las pistas No quiero A ver Vale, vale Resiste, resiste No tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer Y se muere Y se muere Es que pensaba que a lo mejor Si lo hago de esa forma Las rocas que caen Romperán la rama Me veía cago ¡Uh! ¿Qué hay que hacer contigo? ¿Qué hay que hacer contigo? Vaya puzzle más random Es que no hay nada donde saltar Vale, que caiga toda la mierda Esto no se puede empujar De ninguna forma, ¿no? ¿Vale? Te mueres tú Y a mí... ¿Qué polla se habrá que hacer, tío? Pobre bicho ¿Le puedo hacer un nudo? Apaga y vámonos Llevo media hora Es que claro Esta mecánica de... A ver No me puedo juntar Vale, vale, vale No me puedo juntar No he entendido Perfecto No seas tú una máquina A ver ¿Cómo coño tiro de esto yo ahora? No me deja tirar Venga, tira ¡Ahora! Menos mal Hostia, me ha costado, ¿eh? Es que esa mecánica De estirar con los muros No... No sabía que se podía hacer Que no quiero pistas, coño Me ha costado, vale Y entiendo que el sistema Diga, te ha costado mucho, ¿eh? Pero ya está Ya me lo he pasado Voy a pegar ahí un corte Porque he estado como media hora Haciendo el imbécil Uy, perdón Ok Me cago en la hostia, tío Pensé que no me lo... Digo, verás Que voy a tener que salir a internet A mirar qué mierdas hay que hacer aquí Vale Esto por aquí Y otro por aquí Vámonos Ok Quitas todo Y ahora tú Eh, 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 eh Quizá tengo que usar esto Para llegar ahí Es posible ¡Es posible! Eh Vale, perfecto Ya puedes pasar, amigo Muchas gracias No hay de qué Para eso están los amigos Qué emocionante el juego Las conversaciones que tienen Los pelos de punta Vamos para allá No me juegas que la tengo que ir hacia... Ah, no Digo, esto es como en el Crash Bandicoot ¡Ay! Que viene la bola por detrás Y tienes que venir hacia... ¡Ay, la rata! Venga, hasta luego Que yo hago parkour Me sé todos los trucos ¡Oh, mierda! A ver, en verdad está hecho Para que si vas rápido No te coja, ¿no? ¡Oh, man! ¡This is the real deal! Vale, hasta aquí no hay nada ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, 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 vale Casi que sin querer Hemos encontrado la salida Pero bueno, no pasa nada ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Levántate, levántate! ¡Estás hoy patosillo, eh! Mierda La lié La lié, la lié, la lié ¡Ah, rápido! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí, doble mortal! Vale, por ahí viene más peña Rápidamente nos piramos Aquí no queremos nada No queremos nada de vosotros Vale, allí me puedo salvar Vale, no hace falta No hace falta que me esconda Quizás había un secreto por arriba Es posible, pero bueno Vale, 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 vale Tengo que tirar para arriba ¿Qué? 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 Venga, retrocede Espabelado Ha venido a mi conterías Ok Tengo que ir ahí Salto Otra zona de seguridad Y luego vemos Qué mierda es ahí por ahí Ok Venga, largo de aquí Estoy cansado de verte Y se va ¡Hostia, qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué diablos! ¡Hostia! Esto hay que hacerlo folladísimo ¿Eh? Si caes Es que si caes Olvídate Si caes Olvídate ¡Ja! ¡No! ¡Salta! Venga Fuera Atrás Nos vamos Venga, fuera Vámonos de las cavernas estas Y vámonos hacia la luz Del sol Vale No era la luz del sol Era la luz de las llamas Niño, corre Que al final te va a pillar el fuego Controladísimo Vale, esto es Que no Que no No mantenerte Vale, vale, vale ¡Ay, ay! Dios mío, cómo me Vale Dos botes puedo dar Perfecto Más que suficiente Me sobran botes La ha liado Voy a liar Si me lo marco Coño Estoy teniendo aquí Una pelea entre Mi yo Y mi alter ego En directo Y lo estáis viendo O sea, putos afortunados Es que ¡Oh! ¡Oh! Vale, pues ya estaría Me he muerto, ¿no? Había dos caminos Me voy por el difícil ¡Bum! ¡La boca! Venga afuera Ahí al suelo La destrucción total De los bosques Uno Uno Vale, la he liado La he liado, vale La he liado La he liado Sí, la he liado Lo admito Pero es que no he visto venir Que esto era el truquito O sea, ha sido ya demasiado tarde Vale ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¡Por favor! Vale Venga, bien, bien, bien Tranquilízate Tranquilízate, Garme O es Garmo ¡Pero tira para adelante! ¡Pero qué tro! Mira, yo cuando el juego Se pone en plan troll Porque sí ¡Ah! Por cierto Dos días seguidos Del mismo juego ¿Vale? En teoría Hoy tocaríamos un lighter Pero es que como ya estábamos Al final Me apetecía Me apetece grabar los dos ¿Vale? Pero me apetecía Acabar este Porque ya es en plan Quiero ver qué mierdas pasa Bueno, 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 bueno Me podéis haber puesto Siete kilómetros así Y me los hago Con los ojos cerrados Se levantan ¿Dónde están los aplausos? Que no los veo ¿Cómo vas a ver aplausos? Los aplausos se oyen Y se ven Yo veo un tío haciendo aplausos Y lo veo Así que Un poco de calladitos, eh No sé ni lo que digo Estoy nervioso Menudo plié Rock and roll A rockear siempre Qué bueno Si estoy bajo el agua Y me queda un tronco En llamas Que se apaga Oye A lo mejor Lo estáis haciendo mal Es mi opinión Tampoco tenéis que tomárosla Como si yo fuera La verdad absoluta Que lo soy Pero oye El poder de la física Y eso Toma por culo ya La mierda No puedo volver No me deja Vale, tengo que tirar La mierda esta Ok Vale Vale Ahí Bien hecho Sí señor Esto se puede Alargar hasta el final Ah vale Esta es la movida Vale, vale Pensaba que era lo otro Y no Es lo de Que tengo que posicionar A los dos en una zona Ok Ay que me pillan Ay que me pego Que me muero Vale, ahora viene cuando Esta parte se tiene que hacer Con los dos Y tenemos un problemilla Vale Así que lo que voy a hacer Es primero Hacer esto Vamos ahí Vamos ahí Eso no me ha gustado Se puede Vale Creo que se lo que tengo que hacer Mira Lo otro esta ahí Escondido todavía Ok Y ahora Si haces el favor De quitarte de en medio No se puede ¿No? Ajá ¿Cómo coño hago esto? O sea A lo mejor Balanceándome directamente Pero niño No me ha dejado votar No me ha dejado Ni votar Ni Ahora Ok La puta es que ahora yo Si bajo Vale, vale Lo puedo hacer igual No pasa nada Vamos para allá Vamos para allá Niño Súbete a la moto Venga A ver si llega Espero que sí Hay puzles que están muy guays Tío Que queréis contigo Ay Dios mío Que no Que broma Hay puzles que molan muchito Sí señor Pico Venga Fuera todo ¿Quién tengo este? Vale Ahí lo llevas Ahí lo llevas El rayo Están asfixiando Con el humo ¿Eh? Que da Que tema Os lo digo A ver Y si No me ha agarrado Espérate que quiero subir para arriba Pero vamos del tirón ¿Hay algo? ¿No hay nada? En realidad ni servía para nada Para algo servirá Pero bueno Da igual A las profundidades otra vez Con lo que detesto Los bichos estos Sí señor Vale Esto se baja Si me pongo aquí No En el límite No entiendo Para qué es esto Vamos a hacer lo mismo de antes ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo de antes Y nos dejamos de tonterías A ver si se puede estirar ¿Para qué coño sirve eso? ¿No sirve absolutamente para nada? A ver un segundo Voy a volver A ver A ver si al caer ha roto algo Pero vamos Bueno Pues nada Para adelante Dí que sí Ahí Con las florituras Ok Ahora mismo estoy en plan ¿Dónde? Vale No puedo volver para atrás Porque está en llamas Quizá tengo que traer aquí No Ese palo no se puede traer ¿Aquí puedo saltar? No ¿Cómo coño voy a hacer este salto? Ah vale Coño Sería imbécil Joder Cómo se nota que llevo días sin jugar ¿Eh chavales? ¡Ja! 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 ¡Ay el fueguito! ¡Ay el fueguito! ¡El fuego amigo! ¡Yipeco! Que por cierto Uno me dijo No se dice jípico Se dice let's ago Ya lo sé ¿Vale? Pero es Mucho más gracioso el jípico ¿Dónde va a parar? Vale Otra vez Soy imbécil tío ¿Por qué no miro las cosas? ¿Por qué no miro las cosas? Este va a caer ¿No? ¿O qué? Ah pues no Perfecto Y otra más Y esa es Vámonos La verdad que para última O sea La canción y tal Uy cuidado Ay Se mueren los animalicos Sin más Me está pareciendo Muy de avanzar Hacia adelante Esta partida O sea Hay cero puzles Más en el final No me mola A ver si ahora se complica la cosa No se complica Pero me hago yo Hay un piruel Que me habéis dicho Que juega juegos de miedo Es que me acabo de acordar Porque me asusto muy fácil Hostia Espérate Que me quemo Me quemo Me quemo Tengo el Soma Por ahí Que es un juego Que supongo que la mayoría Ya habréis visto Que es el único Que me queda así De miedo por ver De los que me interesan Porque he jugado a la mayoría ¿Vale? Entonces no sé si os interesaría verlo La verdad Pero vamos Jugarlo lo jugaré Sea aquí o no Por favor El fuego Tampoco quema Pues me tiro Porque quiero El fuego Tampoco quema tan rápido Bueno Que soy En verdad Que soy lana Venga 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 Sin problema Adiós Venga ya está Me he muerto ¿No? Vale Controladísimo Eh No entiendo No entiendo Nada Espérate Que al final Vale Pero bueno Pero bueno Pero bueno El nivelazo ¿Por qué me meto En medio de un incendio Hacia abajo Esto no es buena idea Madre mía Niño Madre mía Niño Madre mía Aquí ¿Puedo pararme aquí Para hacerle imbécil O se va a quemar esto? Porque me gustaría Pillar esa movida Ya sabéis A mí las movidas Movidosas Puedo hacer lo que quiera ¿Por qué? Porque yo soy así ¡Ay el caballo! No me hagáis esto Lo tengo que salvar Espérate Hay que salvar a este tío Mía El agua y el agua Vamos, vamos Caballito Vamos Venga, venga Fuera de aquí Vamos ¿No puede salir? No entiendo No entiendo Vale, vale, vale Ahora sí que entiendo Sí que entiendo Vamos que sí lo entiendo Tranquilo que yo te salvo De verdad que no puedo Cuando un animal se muere En las películas O en cualquier sitio Vamos ahí Corre Ahora los atropella ¿Sabes? Los mata a los chavales Después de todo el rato Que estamos ahí Vamos, niño Corre libre Sí, señor ¡Eh, eh! Míralo Me da un abrazo Que no lo contábamos Pedro Pensé que no salíamos vivos De este Y el otro le dice Venga, tontos Eso es una tontería ¡Ay, ay, ay! Ese es el grito De celebración Se viene cinemática La cosa se pone En medio de un incendio Y se refugian En una casa de madera Vosotros no seréis Los más listos del mundo Ah, pues no era el final This is interesting ¿Cuándo llega la parte Donde cojo la metralleta Y me leo a palos? Hace pedazos Y yo pensaba Que esto era el final Casi todo, ¿eh? Me ha faltado una ¡Ay, qué pena, tío! Vale, por ahí hay otra salida Ok, pues espérate A lo mejor hay 7000 salidas ¿Sabes? ¿Quién es ese señor? ¿Quién son esos señores malvados? Esto sí, supongo Vale Un segundo Porque antes de nada Quiero ver los fabulosos cuadros La huyición Huyendo de las cosas malas Básicamente Todos son de huyiciones, ¿no? Y de rescate Ok, una de estas dos puertas Será para Estas, eh Por aquí son los desafíos ¿Vale? Así que vamos a ir del tirón Al piso de arriba Bueno, 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 bueno Bueno, bueno el ritmo Capítulo 7 Los rápidos Esto es de agua Vamos Vamos allá A ver qué pasa, ¿no? Venimos del fuego Vamos al agua directo En el que encontramos fuerza E iluminamos la oscuridad Kingdom Hearts Básicamente Esta es la precuela De Kingdom Hearts Entonces Ya decía yo Que había visto un símil Eh Que bonita la música, coño Yipi Que guay, eh Da una sensación De que pesas tan poco Cuando haces estas cosas La ligereza del personaje ¿Sabes? La La muerte La muerte que viene La muerte Lo frágil que eres en el mundo Iba a decir Y efectivamente O sea Antes lo digo Antes ocurre Yo es que Yo es que creo que He nacido para esto Para esto Para esto y para comer Puta comida buena En plan Una pizza con pepperoni ¿Le ponemos también Un poco de ensalada? No Coño ya Con las tonterías Soy malísimo Tío Matadme Matadme Porque soy malísimo No me puedo mover En este agua ¿Vale? Se ve que es agua Así fangosa Joder tío Es que Esta ha sido Esta ha sido Pensé que no podía Superarme Pensé que no podía Superarme El nivel de lamentabilidad Pero lo he hecho Una vez más Si señor El buen garmo Ataca de nuevo Cuando todo el mundo Pensaba que no Ahí llego yo Y rompo los moldes Vale Perfecto Bueno pues Tampoco tan perfecto ¿No? Pero oye Vamos ahí Vamos ahí Niño Fleurilla Mira los malos O sea Es que no lo entiendo Tío No entiendo Que mierda se está pasando La persecución Vámonos Los persiguen Tres luchichitas Tres luchichitas Con la hostia Como salto esto Tío Por abajo se puede Vale perfecto Ok 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 Vale 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 Tranquilos tranquilos Ya lo he visto Bueno he visto No me entiendes No Era por aquí Puedo entrar No No me deja Que alucinante En la otra parte Sería vale Lo que pasa Que a la otra parte Como llego Vale ya está Easy boys Hala Escala Que has nacido para esto Pete Dicho que no me llamo Pete He pesado el otro No Vale ahí no me puedo agarrar No con nada Y esto rojo No me puedo sentar encima Ah si De momento no entiendo What the fuck Tengo que hacer aquí Nada vale Eh Ok Estoy un poco perdido Se puede bajar más A ver a ver No Esto es todo lo que se puede bajar No entiendo No puto entiendo Que tengo que hacer Gente Vale Para el otro lado Vale Os he dicho Algunas que soy imbécil Pregunto Por si os lo he dicho Para saberlo Más que nada Porque lo soy Pero como coño Ahora hago Que se vaya Para el otro lado Mierda No Vale Pues no tengo ni idea De lo que tengo que hacer Que cojones tío Si si Mierda Me he caído No se yo El tío más listo del mundo Hostia tío Lo pongo para allí Para saltar Pero como le eches La cosa es Como hago Para subir aquí O sea Para traer esta mierda Vale Ok 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 no Vale lo que voy a hacer Es básico Vente para acá Vale ya le he pillado He pillado el mecanismo Es que no sabía muy bien Como hacer rotar Al otro lado Ahora no Hostia Ahora si que estoy flipando Los colorines Como diantres Ahora Vale 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 ya está Ya lo he pillado Ok vale 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 Ok Fácil Easy Sin más problemas Vámonos Bueno a lo mejor Algún problema Que otro si no Como he hecho antes Para subirme aquí tío Como cojones Hostia tío Que rabia me ha Cuando pasen estas mierdas Y estoy En plan Vale 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 Ahora Joder Gracias Estaba Te lo juro Ahora no voy a poder Dar la vuelta Vale 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 Ya está Lo tengo Lo tengo No tengo Una mierda Hostia tío Me está tocando La moral esto A ver Entiendo Vale Lo que tengo que hacer Simplemente Llevarlo para el otro lado Cuando ya estoy colgado Pero es que Vale Cuando hago esto Hacia donde gira Vale Y ahora Puedo hacer así Vale Perfecto Vale ya está Perdonadme Sé que os estáis volviendo locos Ok Ok Mal coño La que lia en un momento Vale Vale Y el otro Vale no hay otro No hay que hacerlo Como normalmente Que tienes que coger a dos Sino directamente aquí Lo coges y desaparece ¿No? Vamos a avanzar Es que como está ahí A la derecha La lucecita ¿Sabes? Estoy en plan Súper confundido Ojito El cambio Vale La última Hola ¿Me la das? Gracias Ha costado ¿Eh? Pero What the fuck ¿Por qué me tengo que golpear Con esas putas Mierdas? Hostia Es que Eh Sé que estáis diciendo ¿Por qué te caes para abajo? Es que automáticamente Se cae ¿Vale? No es que esté dándole yo A bajar Joder Que rabia ¿No? Que rabia Tío A ver cuánto puedo bajar Esto Ahora Coño Venga ya Venga ya Tiene que robar Por el puto culo Vale Vale Perfecto Ahora este Vale No se puede pasar Me gustaría saber Cómo le eches Paso por aquí He bajado O sea Se puede cruzar Por aquí Espérate Vale Vale Ok Perfecto Sin problema Ok 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 Poco a poco Poco a poco Venga Activa esto No se puede Vale 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 Volvemos para atrás Uff Venga va Dale 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 Niño Dale ¿Cómo se hacía para balancear esta? Vale Tengo que saltar allá arriba Ok Perfecto Es que me olvido ¿Por qué no me dejas? Vale Vale Estaba Estaba controlando Al otro Oye Hoy Estoy espeso Para resolver los puzzles Pero bueno Perfecto Ahí lo tienes Quítate de en medio Anda Quítate de en medio Contento me tienes Vale Vamos juntos Por aquí no se puede ir Por lo tanto Hay que ir por abajo Lo cual me parece muy bien Pero Explícame Pues eso Sin más Eh Que no llego Y sé que estáis diciendo Sube esa manivela Vale Me encantaría Pero es que no No puedo subirla No entiendo Quizás si estiro hacia allí Hasta al final No entiendo No hay ninguna forma No hay ninguna forma de hacer Que se levante Tío Tiene que haberla Pero no la veo Vale Vale Estaba intentando Pensar Como coño Me subía yo Sobre esa Palanca Vale Bien hecho Bien hecho Se te ha costado Si Me estás haciendo el ridículo Hoy Es posible Pero con mucho estilo Como siempre Coño Rápido Porque esto No te va a esperar Toda tu vida Pero si puedo subir Así Que te pasa Que te pasa Venga Hay otro girito Perfecto Vale Tengo que bajar eso aquí Por aquí Ah No me deja saltar O sea No puedo llegar a más La cuerda ya me dice Hasta que he llegado Tengo que Hacer así Recortar un poco Hay que recortar Vale Si vengo por aquí Supongo que Estamos con más cuerda Vale Perfecto Si señor No la suficiente Pero si Repetimos proceso Y ya está Ok Vamos ahí Héroe Héroes Dale Perfecto Vámonos Podría haber dejado A uno allí Y así Ahora no tenía que repetir Esto Pero bueno Para que veáis Que voy sobrado A nivel mecánico Pum Subo Salto Con los ojos cerrados Bim Increíble Y tú Vámonos Qué bonito Sí señor Vale Están los dos abajo Espérate que suba Espérate que suba No te pongas nervioso No te pongas nervioso Siempre se quedan abajo Sí Vale Si no puedo saltar Tenemos un problemita Entonces Lo que vamos a hacer Es Vas a venir tú Con la cara esa que tienes Ah no puedo Tío Sí puedo Sí puedo Coño Venga Hacemos esto Que baje el otro Y ya está Tenemos la cuerda De vuelta Perfecto Vamos Ahí estamos Sí señor Tengo que hacerlo Cada uno Con su color ¿O qué? A lo mejor Será solo esta tontería Efectivamente Era esa pequeña tontería No pasa nada Magia Ahí estamos Vamos a salvar al bosque Somos los salvadores del bosque Somos los espíritus del bosque Míralo ahí Vamos En los rápidos Ay Qué guay Súbete al andamio Esta mi Oh Que voy en plan Fedeado Que puedo hacer super saltos Que bonito Hemos adquirido El poder de la naturaleza Chavales El poder vegano Así sí Así es como Así es como Tienen que acabar Todos los juegos Con el poder El poder vegano Desbloqueado Es que así da gusto Ay Huelo ahí Qué guapo se ve ahora Qué chulo Tío La música Rip No pasa nada Los saltos en la pared Recargarán No Quería hacerlo Me he muerto Por un coleccionable Los saltos en la pared Recargarán Vale ¿Cómo decís? ¿Cómo no? Eso me pasa Por hacerlo De cómo decís Cómo decís Pero bueno Lo ha pillado igualmente Por Qué guay Yipi Ahí Ahí Escapando Del Del mal Ah Lo puedo usar Todo lo que quiera Puede balancearte Colgando de las De estas Vale Esto ya directamente O sea Te lo pone El juego No le estoy dando Ya el botón Ni nada No sé más Ya veis Aquí puedo pillar Una velocidad Que flipas Qué guapo Sí señor Así sí Yipi Qué buen rollo Me está dando Por Dios Te lo salvo Lo salto Ahí Venga Vámonos Qué gustazo Chavales Y chavalas Soy menos Pero alguna Ahí Me lo paso Como un niño Así os lo digo No 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 Vamos ahí Esa catarata Mira el salto Del ángel Tú Y cae En roca Ole 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 Que no se me aube Por Dios Esto está siendo Un momento Muy bonito Otra vez Toma ya el agua Espabilado Vas a venir a mí A por nosotros Uy 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 Casi la lío Pero bueno Dios santo Me muero Me muero bien Con estilo Con doble salto Ahí Doble Vale Voy a calcularlo Mejor Ahora sí Vamos Es que ahora Te salto Del tirón Yuhuuu Qué guay sería Ser un bicho De estos En cierto modo En algunas cosas Ojito eh Que se viene ahora El malvado No me persigue Ah vale Era solo para coger eso Vale Bueno Da igual Nos vamos Nos vamos Ahí con el cidne Está muy cheto Esto eh Del doble salto Vale Con la calma Con la calma Baja Tengo que rebotar En este Ok La canción Del buen rollo A ti viene tu novia Y te deja Mientras pone esta canción Y te dice Bueno Pues hay cosas peores Vale Vale Ahí Sorteando Sorteando Como los salmones Vamos para arriba Yipi Se ve tan pequeñito Ahora Vámonos 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 Allá hay otra Que bueno En verdad Porque no me deja rebotar No me deja rebotar Bueno Hay que hacerlo por ahí ¿No? Lo siento Pero tengo demasiadas ganas De ver que pasa Venga Que llegamos Ahí hay un coche No me deja rebotar Que guay, tío Perdonad que no esté hablando ahora tanto Pero es que me mola mucho la música ¡Mmm! A ver La salida Vámonos Hemos llegado a una ciudad O eso parece, un pueblo Que guapo, que guapo Mira, adiós que se lía Que puedo controlarlo Pensé que ya era cinemática Ay, que me separo, me he separado Digo que la lío Me separo aquí y se mueren Ahí, por arriba Yo por abajo no voy, salgo para arriba Hemos llegado a brujas Le cierran el paso Porque esto es gente normal Le cierran el paso Pero aquí estamos nosotros ¿Qué pasa, chavales? Rebota Que nos están rompiendo El faro donde estamos nosotros Adiós Bueno Bueno Somos los guías, gente Ya está El amor crea vínculos entre nosotros Pero no para impedirnos avanzar Son para salvarnos si caemos ¿Hace falta que lo lea? O para ayudarnos a subir todo más alto Sí, a veces las cosas se rompen de forma irreparable Pero siempre podemos construir otras nuevas Si se apaga nuestro fuego Basta una sola chispa para volver a prenderlo Aunque reine la oscuridad Todos podemos alumbrar el camino Podemos hacer de esta una vida hermosa Para nosotros y para los demás Y todos merecemos estar aquí Sin importar nuestra forma o nuestro color White Knights Gracias por jugar un Ravel 2 Esperamos que te haya gustado Todos hemos hecho muchas cosas distintas en este proyecto Demasiadas como para mencionarlas Hemos intentado apartarnos de las jerarquías convencionales Y dejar que reinase el consenso No siempre ha sido fácil Pero vale la pena el esfuerzo Cuando se buscan la democracia y la igualdad Este juego refleja las voces de todos y cada uno de nosotros Lo hemos hecho juntos Y nos alegra haber podido compartirlo contigo Ok Me ha gustado Creo que jugarlo con alguien Está más guay Por el hecho de Básicamente de lo que va en la historia Es en plan Bueno Básicamente éramos los hilos estos Que reparan las cosas Y hemos ayudado a esas personas A poder escapar Y bueno Básicamente éramos como los guías De ahí que luego llegues al faro Y seas la luz que guía los barcos y demás Ha estado bien Pero Colwood es una parte de la historia Hace falta mucha gente Mucho trabajo Vale esto nos están hablando de la peña Ya no es del juego Están hablando del estudio y demás Ha estado bien Me ha gustado Creo que se disfrutaría más Estando jugándolo con alguien Porque es un juego Para estar jugándolo con alguien Por el mensaje que transmite Que tampoco es nada complicado Ni demasiado profundo Vale Bastante simple En todos los apartados En el gameplay En el mensaje y demás Pero es un juego que se disfruta Es un juego fácil Rápido Y muy simple Lo cual Lo hace Le hace bien Vale Entonces Poco más Me ha gustado No sé que en otra le pondría No le pondría mucho tampoco Le pondría yo que sé 6 y medio o 7 Vale Yo soy muy así Con las notas De hecho el juego que más me ha gustado este año Es Dragon Ball Z Fighters Que le he puesto un 10 A God of War le puse un 9 Y para que veáis un poco el baremo Vale entonces A este juego le pongo un 6 y medio Que yo creo 6, 6 y medio Está bien Está correcto Está guay Espero que os haya gustado Sinceramente Primera serie Primera serie que acabamos En este canal Que raro me siento En este canal secundario Que algún día será el primero Y será probablemente El canal con más suscriptores De todo YouTube Nos vemos mañana En otro episodio Ya volveremos con la serie De Moonlighter Vale Que de momento Es la que más os gusta La que más enganchados tiene Y veremos a ver Que siguiente juego Juego Vale Tengo por ahí Como idea Soma Para traer algo de miedo Pero no sé que haré Vale Dejadme en los comentarios Que pensáis Que pensáis del final del juego Que os ha parecido Os recomiendo que lo juguéis Si lo vais a jugar Si ya lo habéis visto entero Si lo vais a jugar Que sea con alguien cooperativo Porque realmente Si ya lo has visto Entonces Así tenéis esa experiencia nueva Poco más que decir Un saludo Y como siempre Chao